Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes, tanto al público que tenemos aquí enfrente, a esta audiencia, como a los distintos campus que van a estar interceptando esta transmisión. Lo que voy a hacer en el día de hoy es comenzar con una parte de la obra de Yoconda Belli. Vamos a dividir la obra de esta escritora en dos partes, porque Yoconda Belli se inicia como poeta, poetiza, y también luego incursiona en la novela. Entonces, en el día de hoy vamos a tener un acercamiento a la poesía de Yoconda Belli y en el día de mañana vamos a dar a vuelo de pájaro una idea de las distintas novelas, por lo menos de tres novelas que quisiera discutir. Mira, esas novelas van a ser la novela más conocida de ellas, La Mujer Habitada. También vamos a ver El infinito en la palma de la mano y El país de las mujeres. En algún momento también me voy a referir en el día de mañana a otra novela más, Cuazlala, cuando hable sobre la utopía. Pero en el día de hoy, pues como les había dicho, vamos a hablar sobre la poesía de esta interesante escritora nicaragüense. Bien, una cosa, justifico el hecho de hablar de la poesía primero, porque hay escritores que son eminentemente poetas, otros son más prosistas, y ella se inicia en 1974, un poco antes, como poetisa, y yo creo que la poesía de ella hay que considerarla si queremos tener una visión de conjunto de la obra de esta escritora. Y, bueno, de entrada yo creo que vale la pena tener en cuenta unos factores sobre esta escritora. Cada escritor tiene unos elementos esenciales que lo definen. Cuando ella en la autobiografía inicia el libro con esta frase que me impresionó mucho, dos cosas que yo no decidí decidieron mi vida, el país donde nací y el sexo con que viene el mundo, cuando dice eso, que se refiere a Nicaragua y se refiere a su género, a su sexo como mujer, yo creo que eso es fundamental para entender la obra de Yoconda Belli, esos dos elementos, el haber nacido en Nicaragua y el ser mujer. Ahora bien, hay otros dos factores que yo considero decisivos también para conocer la obra de Yoconda Belli, y los quisiera agregar para que sean otras dos coordenadas del análisis de su obra. Estos dos factores es que Yoconda Belli procede de la clase alta de Nicaragua, lo cual quiere decir que tuvo una educación esmerada, ella estudió en un colegio de monjas en Madrid y luego estudió en Estados Unidos. Pero también me gusta referirme al hecho de que ella procede de la clase alta porque muchas de las críticas que hace en la poesía y también en la prosa están dirigidas a ciertos valores de la clase alta. Eso es algo que no se debe perder de vista. El otro aspecto fundamental que yo creo que hay que tener en cuenta es la coyuntura histórica en la que vivió Yoconda Belli. A Yoconda Belli le tocó conocer de cerca la crisis y disolución de un régimen autocrático que fue la dictadura de la dinastía Somoza. Por 45 años Somoza estuvo bajo el poder de una familia, los Somoza, y ya para estas fechas, cuando ella iba creciendo, estaba en el poder Anastasio Somoza y fue el último de los dictadores de esa dinastía porque por una serie de situaciones la dictadura fue cayendo en crisis. Y al mismo tiempo se había formado un grupo opositor, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, con las ideas de Sandino, una figura importantísima en el pensamiento no solo de Nicaragua, sino de América Latina, que había luchado mucho, mucho antes, varias décadas antes, tanto contra el imperialismo norteamericano como contra el régimen autocrático de los Somoza. Entonces, esa coyuntura también es esencial para conocer la obra de Yoconda Belli. Muy bien. Entonces, también yo considero importante para el día de hoy plantear un poco por qué el título de este seminario. Este seminario se titula Mujeres, Poder y Utopía en la Literatura de Yoconda Belli. La razón de este título se explica, en primer lugar, porque en la obra de Belli es muy evidente una defensa del papel de la mujer, una reafirmación de la mujer, no solo como voz poética, sino también los derechos de la mujer, el papel social de la mujer. Y también, por otra parte, en toda su obra encontramos aquí y allá una serie de cuestionamientos del orden patriarcal del machismo del hombre, de la opresión masculina. Entonces, el tema de la mujer se encuentra por doquier en la obra de Yoconda Belli y hay que considerarlo como una de las líneas fundamentales en el análisis. De hecho, podemos decir que ella es feminista. Lo interesante de Yoconda Belli es que es una feminista que se formó ella sola por su personalidad. Desde muy chiquita, desde muy joven, tenía una actitud de rebeldía frente a todo lo que era una imposición. Y luego, más adelante, va conociendo a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir y otras feministas. Entonces, hay una formación, pero también hay una vocación que podemos encontrar en su personalidad contra el orden y la opresión masculina. El otro tema es el tema del poder. Y es muy evidente en toda su obra el tema de la dictadura, de la oposición a la dictadura que ella vivió en carne propia. Más adelante vamos a ver cómo ella no solamente fue un testigo de lo que estaba pasando en Nicaragua, sino que también participó en el derrocamiento de ese régimen autocrático, que fue la dictadura de Somoza. Entonces, en su obra hay un cuestionamiento del poder entendido como dominación contra no solo la dictadura somocista, sino también contra el machismo y contra el imperialismo. Recuerden que el poder lo que hace es mantener condiciones asimétricas en la sociedad. Siempre que el poder se instaura para servir a los intereses de un grupo a espaldas del desarrollo de una sociedad, se genera un estado de insatisfacción a nivel social que puede generar una crisis y puede generar una rebelión, una insurrección, como fue lo que pasó en Nicaragua. Y otra cosa también es importante, que este tipo de régimen, regímenes como el de la dictadura somocista, iba en contra del Estado de Derecho, en contra de los principios democráticos, de los derechos civiles. Se convirtió en una dictadura sangrienta, además del hecho de que Somoza manejaba el país como si fuera una finca privada, tenía montones de negocios en todo el país. Se había hecho rico con los recursos del país. Bien, el tercer tema es el tema de la utopía. Y de la misma manera en que aparece el tema del poder, en la obra de Yoconda Belli, también hay una preocupación de ella por reinventar, desde un compromiso ético, algún proyecto alternativo que pueda servir como una transformación ante una sociedad que ha sido pisoteada en sus derechos civiles, cuyas libertades han sido negadas. Ante todos esos elementos de la crisis, de la crisis de un régimen dictatorial, siempre surge de una manera u otra la esperanza, la ensoñación de una transformación y eso es lo que aparece a lo largo de su obra de manera muy nítida. El pensamiento utópico en la obra de Yoconda Belli aparece de dos maneras. Aparece de un modo implícito en las acciones de los revolucionarios, por ejemplo, pienso en la novela La mujer habitada, pero también aparece en una novela como Guaslala que plantea que hay un lugar utópico en donde una serie de intelectuales, poetas, se habían propuesto crear una sociedad ideal, armónica. Y también aparece en el tema del paraíso. Recuerden que toda utopía puede verse como una nostalgia del paraíso, una época primigenia en donde teníamos todas las condiciones de ser felices y que se rompió en un momento dado. También la utopía la vamos a ver mañana en la novela El País de las Mujeres. Ahí vamos a ver una utopía interesante porque es una utopía feminista, una sociedad, un Estado creado por las mujeres. Luego veremos esto con mucho más calma. Pero quiere decir que esos tres elementos están muy bien fundamentados en su obra. El tema de la mujer, en la medida en que la mujer sufre una negación o sufre un proceso de alienación en la sociedad. El tema del poder, desde donde se ejerce toda la desigualdad política, económica y social. Y el tema de la utopía, que es ese mundo desde donde se empieza a reinventar y imaginar una posible sociedad más justa y más libre. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la poesía de Yoconda Belli. Y hay que señalar, en primer lugar, que para 1974, Yoconda Belli publica su primer libro. Su primer libro se titula Sobre la grama. Y llama la atención algo, que este libro estuvo prologado por José Coronel Urtecho, un poeta que viene de la vanguardia en Nicaragua y que es un poeta muy reconocido en su país. El hecho de que sea José Coronel Urtecho es algo importante, es un dato importante. Por un lado, porque en una frase, en ese prólogo, dice lo siguiente, dice, la mujer que se revela, se revela. Revela de revelarse, de revelación, más bien, y revela de rebelión, de que al revelarse se está revelando frente a un orden. Al decir esto, José Coronel Urtecho, de alguna manera, está reconociendo el valor intrínseco de la perspectiva femenina en la poesía. Es decir, está reconociendo a la mujer como una voz que debe estar presente en la poesía. Recuerden que por mucho tiempo la literatura y muchas áreas del saber estuvieron dominados por nosotros, los hombres. Nosotros éramos los que teníamos la voz cantante. Y en América Latina, pues en el siglo XX, se da un despertar. No es la única época, ha habido épocas anteriores, pero en cada uno de los países se va dando cada vez más un despertar y las mujeres empiezan a aparecer en el panorama de la literatura. Entonces, ese dato de José Coronel Urtecho me parece a mí muy importante. Otro aspecto que se podría indagar en cuanto a este prólogo es sobre el estilo que en ese primer libro y a lo largo de los próximos libros muestra Yoconda Belli. Porque la poesía de Yoconda Belli es una poesía más libre, no intelectualizada. Es una poesía libre, no es ni intelectualizada ni rebuscada. Es una poesía muy directa. Es una poesía sencilla, lo cual no quiere decir que no tenga sus sus quilates, porque sí encontramos metáforas, encontramos muchas figuras retóricas, pero es una poesía bastante directa, bastante directa de la expresión de ella. El hecho de que lo haya dicho José Coronel Urtecho nos hace pensar que en cierta medida es el reconocimiento también de la visión que él tenía de la poesía, de una poesía antiacadémica, una poesía más hablada, más directa. Recuerden que Ernesto Cardenal también tuvo influencia de José Coronel Urtecho y una de las cosas que derivó de José Coronel Urtecho es esa visión de una poesía que se puede entender. Entonces, yo creo que vale la pena sospechar que hay algo de este parentesco estilístico con José Coronel Urtecho. Luego, ella va a conocer más a José Coronel Urtecho, lo va a conocer mucho más. Inclusive, en la novela Guaslala hay alguna alusión a él porque él vivía en el río San Juan, el lugar desde donde sale el barco de este peregrinaje hacia este lugar utópico. Entonces, ella lo menciona en su libro de que le agradece a José Coronel Urtecho y si no recuerdo mal está dedicado el libro también a él. Muy bien. Bien, algo que vale la pena mencionar es que cuando salieron por primera vez algunos de los poemas de este primer libro sobre la grama hubo un escándalo en Managua. El escándalo se dio porque a mucha gente de la clase alta le pareció que su poesía era muy escandalosa, muy atrevida. Y el hecho es de que algunos poemas tratan temas como la menstruación, hay uno que se titula menstruación, feto, algunos temas que no eran del agrado de la clase social elevada por una cuestión de conservadurismo. Entonces, cuando salió en una revista por primera vez salieron algunos de estos poemas, hubo gente que le llamó a ella, dijo que era poesía vaginal, que era una poesía pornográfica, que era una poesía, le llamaron de muchas maneras, muchos nombres, muchos nombres denigratorios, escarnios, en torno a esa poesía que había, que si la veíamos de otro modo era una poesía valiente que estaba hablando de temas afines al mundo de la mujer. Porque si nos ponemos a buscar los poemas, si los vemos de manera muy general, estos poemas tratan sobre la lactancia, sobre la maternidad, tratan sobre la relación en pareja, sobre las hijas, tiene dos poemas, uno dedicado a Mariam y otra a Melisa. Entonces, hay una serie de poemas que son, que tratan sobre el mundo de la mujer, sobre el embarazo, sobre el parto, y no es raro que también trate el tema de la menstruación. Entonces, me parece que era un poquito injusto entender la sinceridad, esta sinceridad exenta de pudor con la que ella trató el tema. Ahora, eso ya nos da una idea de la actitud de ella un tanto irreverente frente al orden social o a la ideología conservadora que predominaba en la clase a la que pertenecía. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas de las constantes que encontramos en este libro, porque este libro va a marcar unas constantes a lo largo de su poesía. Las vamos a volver a ver a lo largo de los poemas de toda su vida. Por ejemplo, un aspecto importante es que la poesía que ella entiende la poesía más como un vehículo de expresión que como una propuesta estética. Es decir, para ella es más importante la poesía como un medio de expresión de sus sentimientos más que la formulación de una estética. Recuerden que los vanguardistas tenían propuestas estéticas muy específicas y no era tanto la expresión de sus sentimientos sino más bien tratar diversos temas a través de unas nuevas formulaciones estéticas. A ella le interesa más que nada que la poesía sea un vehículo de expresión. En segundo lugar, la poesía como forma de ejercer sin censura la libertad de la mujer, que es lo que estaba comentando hace un momento. Es decir, que sea un medio para decir lo que tiene que decir como mujer, que esa voz de mujer salga con libertad sin censura. El tercer punto que vemos como una constante en su poesía es la poesía como testimonio íntimo de las experiencias vividas. Si uno lee la autobiografía de Gioconda Belli y lee la poesía, se va dando cuenta que muchos poemas reflejan situaciones vividas. La poesía está íntimamente vinculada a esas situaciones que vivió a lo largo de su vida. El cuarto aspecto o constante que encuentro es el predominio del tema amoroso. Y este aparece tanto como una faceta erótica que como el tema amoroso en un sentido amplio. El tema, por ejemplo, del amor a las hijas. El tema del amor a la patria. Entonces aparecen distintas formas de entender el amor pero el tema erótico aparece como un eje importante. Es una mujer que tiene un gran sentido de lo erótico en su poesía. Y la última constante que quiero mencionar es algo que a mí me gusta mucho también en su poesía que es una celebración apasionada de la vida que tiende a la búsqueda de la felicidad. Una celebración apasionada de la vida que tiende a la búsqueda de la felicidad. Yoconda Belli no es una poetisa de lo patético es una poetisa que tiende siempre a elevar su estado anímico más hacia la felicidad hacia la esperanza que hacia lo autodestructivo por ejemplo o lo patético o el dolor. No quiere decir eso que no aborde el tema del dolor de las adversidades pero la tendencia es más hacia valorar el sentimiento de lo positivo del optimismo en su poesía. Bien, he escogido de este libro dos poemas que voy a leer y luego voy a comentar. El primero de ellos lo he escogido por el mismo título creo porque ahí podemos ver ya este aspecto de la celebración apasionada que manifiesta el sentido de la felicidad. Dice creo que mi poesía nace de la felicidad de esa conciencia dolorosa de ser feliz sin motivo ser feliz como una necesidad intransigente que no admite los momentos de tristeza que exige la risa el sol a lo largo de todos los días en los ratos más inesperados porque para escribir necesito ser feliz sentirme como un caballo relinchón explotar las palabras como malinchazos llenarme de maleza cosquillosa hasta el borde hasta que se me salga el alma el goce que me hace poeta. Entonces aquí vemos claramente esa celebración de la felicidad y está íntimamente vinculada a la inspiración a la poesía que ella produce muy bien algo también que vale la pena mencionar es que se ve claramente que no es una poesía difícil de entender es una poesía de fácil comprensión muy bien otro poema que podemos ver de ese primer libro solamente vamos a ver dos es uno no escoge he decidido ver este poema por las implicaciones éticas que encierra dice uno no escoge el país donde nace pero ama el país donde ha nacido uno no escoge el tiempo para venir al mundo pero debe dejar huella de su tiempo nadie puede evadir su responsabilidad nadie puede taparse los ojos los oídos embudecer y cortarse las manos todos tenemos tenemos un deber de amor que cumplir una historia que hacer una meta que alcanzar no escogimos el momento para venir al mundo ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros nuevamente se ve esa visión esperanzada pero lo que más me interesa ver aquí es el sentido de la responsabilidad el sentido del compromiso y de la responsabilidad ante la posibilidad de elevación uno puede evadir situaciones dolorosas pero ella cree en la responsabilidad en la vida en ser responsable entre la vida y enfrentarla tenemos un deber de amor que cumplir fíjense la idea del amor aquí se ve como el amor frente a la humanidad y aquí ya yo veo un destello al mencionar esto del amor del deber de amor que cumplir ya veo un destello de la preocupación social que vamos a encontrar posteriormente en la poesía aquí ya se ve en ella que tiene un compromiso social muy bien vamos a ver bueno entonces esto sobre el primer libro sobre la grama que fue publicado en 1974 bien vamos ahora vamos a ver la faceta más política de la poesía de Gioconda Belli Gioconda Belli publica un libro que se titula Línea de Fuego ya el título ya nos alude al territorio de la acción revolucionaria a la que ella perteneció y este libro fue el primero de los libros premiados que ella tuvo porque obtuvo el premio de Casa a las Américas el premio de poesía en ese sentamen de Cuba de Casa a las Américas en 1978 bien y aquí ya vemos en este libro el compromiso de ella por la liberación de Nicaragua y por derrocar la dictadura somocista hay que tener en cuenta que desde el 71 entre el 70 y el 71 ella se convierte al sandinismo tenía un amigo que ella al que ella se refiere en su autobiografía el poeta que fue el que le introdujo ese mundo al mundo de los libros al mundo también de la acción política no quiero decir esto como que le introdujo y que ella no sabía nada sino que ella perteneció a una clase social y estaba un poquito alejada de eso pero ella tenía el interés de ayudar a la sociedad pero empieza a conocer gente que le presentan personas que están en el movimiento sandinista y entonces uno de ellos le pregunta si quiere participar en este movimiento y ella lo piensa mucho al principio y finalmente se decide pero es una decisión que luego no da marcha atrás empieza a trabajar haciendo distintas acciones como llevar cartas dejar a personas en distintas esquinas en su automóvil distintas cosas incluso a veces hacía juntas en su propia casa y se fue envolviendo cada vez más entonces ella logra participar entrar de lleno en el frente sandinista de liberación nacional realizando distintas tareas y ya cuando surge este libro cuando se publica este libro que contiene poemas que van del 74 al 78 ella ya había trabajado tanto en el movimiento que incluso tuvo que salir del país tuvo que vivir exiliada primero en México que fue donde escribió este libro una buena parte de este libro y luego en Costa Rica y fue en Costa Rica donde se enteró de que había recibido el premio Casa de las Américas muy bien esta era una época dura para ella porque el exilio significaba estar lejos de sus hijas la relación que ella tenía con su esposo ya se había deteriorado más bien eran sus hijas lo que le interesaba más también estar alejada de su país de su Nicaragua y también había conocido a un guerrillero cuyo nombre era Marcos pero el nombre real era Eduardo Contreras y que menciona muchos de estos poemas si no los menciona si no lo menciona por el nombre al menos hay alusión de este compañero que para ella significó mucho dejó una huella muy importante en su vida y que posteriormente asesinarían de una manera muy vil entonces era una época de incertidumbre una época de soledad y ella cuenta en la autobiografía que por tres meses estuvo produciendo y produciendo poesía en México ella vivía estuvo viviendo en la ciudad de México bien entonces ahora yo quisiera ver algunos poemas de esta de esta época también quiero hacerlo porque algunos de ustedes algunos tienen la poesía pero otros están aquí de visita para que ya se vayan familiarizando con esta poetisa tal vez es el poema que a mí más me impresionó cuando la leí por primera vez hace unos años yo estaba en California y en una antología vi este poema Huelga y me impresionó muchísimo y se titula Huelga quiero una huelga donde vayan todos una huelga de brazos de piernas de cabellos una huelga naciendo en cada cuerpo quiero una huelga de obreros de palomas de choferes de flores de técnicos de niños de médicos de mujeres quiero una huelga grande que hasta al amor alcance una huelga donde todo se detenga el reloj la fábrica el plantel los colegios el bus los hospitales la carretera los puertos una huelga de ojos de manos y de besos una huelga donde respirar no sea permitido una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha fíjense que vivimos en una época en que tal vez esto nos parezca incomprensible vivimos en una época totalmente distinta pero había que vivir en la Nicaragua de esa época y comprender lo que era el somocismo las cosas que pasaron para comprender esa indignación tan grande que aparece en este poema por ejemplo hubo un terremoto un terremoto en 1973 y una cosa que hizo el dictador era que los fondos que llegaban no llegaban a la gente se iban por otro camino y la gente empezó a sospecharlo y eso creó una gran crisis porque todo el mundo lo sabía o por ejemplo cuando mataron a Pedro José Chamorro un periodista de una larga data liberal que era una conciencia crítica que no era somocista que no era ni somocista pero tampoco era sandinista al final se hizo sandinista y lo mataron la gente se indignó y se fue a la calle hicieron una marcha empezaron a tirarle piedras a un negocio que él tenía de vender sangre imagínense un negocio de vender plasma que era también de Somoza entonces era realmente un régimen nefasto el que tenía Somoza entonces hay que entender esto hay que entender por qué esta mujer entró a este movimiento revolucionario y la indignación que se demuestra en este poema quiero comentar algo sobre este poema aquí se metaforiza un sueño el instante en que el tirano saldrá por fin del país es un sueño como todos los sueños es imaginario y lo que hace es pensar en los esfuerzos sociales en que toda la sociedad simbolizada por los colegios los técnicos los médicos que toda la sociedad haga el esfuerzo de poner un dique de hacer una huelga para escuchar el momento en que ese tirano va a salir del país entonces está metaforizado de alguna manera ese deseo ese deseo revolucionario de ver el fin de esta dictadura algo que se puede decir de este poema y lo quiero decir porque es una excepción en la poesía de Gioconda Belli es la disposición tipográfica del poema es un poema escrito como si como escribían los poemas los vanguardistas ustedes saben que los vanguardistas escribían utilizaban el espacio de la página en blanco de una manera que podía parecer caprichosa pero que tenía una función una función a veces prosódica o a veces para dar un sentido lúdico al contenido entonces esos espacios en blanco entre cada una de las palabras eso es un un remanente un vestigio o un eco de de la poesía vanguardista sin embargo es algo que no se da mucho en la poesía de Gioconda Belli muy bien otro poema que no voy a ver aquí es el poema a Nicaragua ella tiene una serie de poemas dedicados totalmente a su país a Nicaragua tiene uno que dice Nicaragua que sos vos ustedes saben que los nicaragüenses no sé si en todo el país hablan utilizan el voceo es el otro país en donde se utiliza el voceo al igual que Argentina entonces ese es uno y hay varios varios poemas ahora lo que llama la atención de este poema a Nicaragua es que metaforiza al país como si fuera un hombre el que ella ama entonces habla de las montañas y uno pudiera pensar que se está refiriendo al hombre al hombre a distintas partes del hombre el pecho distintas partes del hombre entonces uno pudiera incluso hasta pensar que en esta época en la que ella estaba enamorada del guerrillero Marcos que pudiera ser una referencia a Marcos no me atrevería a afirmarlo puede que no lo haya sido pero metaforiza Nicaragua y dice que está enamorada de Nicaragua entonces aquí vemos ese sentimiento patrio que es muy propio de la poesía de Yoconda Belli esa entrega y sentimiento patrio por Nicaragua muy bien bien ahora vamos a ver otro poema que se titula Sencillos deseos dice este poema hoy quisiera tus dedos escribiendo mis historias en el pelo y quisiera besos en la espalda acurrucos que me dieran las más grandes verdades que me dijeras las más grandes verdades o las más grandes mentiras que me dijeras por ejemplo que soy la mujer más linda del mundo que me querés mucho cosas así tan sencillas tan repetidas que me delinearas el rostro y me quedaras viendo a los ojos como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran alborotando todas las gaviotas en la espuma cosas quiero como que andes mi cuerpo camino arbolado y oloroso que seas la primera lluvia del invierno dejándote caer despacio y luego en aguacero cosas quiero como una gran ola de ternura deshaciéndome un ruido un ruido de caracol un cardumen de peces en la boca algo de eso frágil y desnudo como una flor a punto de entregarse la primera luz de la mañana o simplemente una semilla un árbol un poco de hierba una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo la guerra los peligros de la muerte en otras palabras aquellas cosas sencillas que pueden servir para contrarrestar esos temores que ella estaba viviendo como por ejemplo la guerra la incertidumbre del tiempo el paso del tiempo los peligros de muerte que está dicho en ese poema pero son peligros de muertes reales que ella y los guerrilleros vivieron en varias ocasiones a ella la perseguía lo perseguía un jeep con dos soldados entonces el peligro estuvo siempre en todas partes entonces cuando ella habla de peligros de muerte se está refiriendo a una experiencia real que ella está viviendo entonces aquí está aquello de la vida sencilla sirve para olvidar para distraer la atención de todos esos miedos e incertidumbres pareciera ser como que la poetisa reafirmar el valor de las cosas sencillas como una fuente de regeneración las cosas sencillas como algo que regenera yo en eso creo mucho la verdad las cosas sencillas sentarse un ratito a ver el amanecer caminar por la hierba fresca ver un colibrí que pasa de pronto y se posa sobre una flor esas cosas que no tienen un valor material pero que bueno material si lo tienen monetario pero que si tienen un valor cualitativo para el espíritu humano son importantísimas un detallito a veces por muy mínimo puede significar mucho entonces ella se refiere a esas cosas sencillas de la vida que requiere del hombre del hombre al que ama entonces es un poema erótico pero también es un poema que nos hace meditar sobre la vida sencilla muy bien bueno ahora voy a voy a leer un trozo solo un trozo de un poema el primer la primera estrofa de un poema que se titula problemas de la transición es interesante porque este poema me hace recordar de inmediato un libro que se titula problemas del subdesarrollo de Miguel Barnett un escritor cubano y aquí se refiere el título a la situación que se está dando en en Nicaragua el proceso que fue un proceso un proceso difícil hacia la forjación de un nuevo régimen de justicia de libertades y y ella dice lo siguiente quizás pensamos que ya nunca estaríamos solos imaginar paraísos es más fácil que construirlos también menos hermosos pero enos aquí contabilizando noches de soledad caricias que nadie recibió besos que solo soñamos inmesos en el amor colectivo pero solos de piel cambiando de piel sufriendo la muda en silencio y meditando estas nuevas luchas que no imaginamos esta revolución interna esta insurrección solitaria de CMR contra el desamor de flores marchitas y la construcción no solo de nuevas relaciones de producción sino de nuevas relaciones de amor aquí hay un planteamiento interesante que quisiera mencionar en otras palabras en este poema está haciendo un planteamiento político profundo al proceso revolucionario recuerden que el concepto de relaciones de producción viene del marxismo si el marxismo quiere acabar con la explotación se plantea que hay que acabar con las relaciones de producción acabar con eso que es parte del modo de producción capitalista que es la desigualdad la plusvalía todo eso entonces ella retoma ese concepto de relaciones de producción y lo contrapone a las relaciones de amor que pareciera ser algo sencillo pero verdaderamente es algo que tiene mucha importancia porque no tiene sentido cambiar las relaciones de producción con una misma mentalidad de egoísmo de corrupción de competitividad de muchas cosas que pueden surgir que son que son negativas para las relaciones humanas entonces aquí ella lleva el terreno hacia el amor como una fuente de transformación que también debe considerarse junto a las relaciones de producción es decir no todo para una transformación de un país es lo económico o lo político también son las relaciones humanas este tipo de pensamiento es un pensamiento feminista podemos decir con toda seguridad que aquí vemos aunque no necesariamente puede haber un escritor hombre que lo diga pero es la perspectiva la perspectiva en boca suya se ve como una una propuesta que viene de una mujer en este caso también llama la atención ese imagen ese verso que dice imaginar paraísos es más fácil que construirlos esto es muy importante uno puede imaginar que va a ser tener muchas teorías pero el problema es llevar a la práctica esa pequeña utopía todos esos proyectos porque en la práctica es que empiezan las contradicciones a surgir y es que hay que empezar a replantear las cosas a verlas con otros ojos con ojos nuevos ahí se ve ahí se ve el utopismo feminista en esos dos aspectos de de Yoconda Belli muy bien bien voy a mencionar otro poema de la primera fase de su poesía del libro el ojo de la mujer este libro es una ontología que recoge la poesía de su primera época y hay un poema que me interesa mucho porque habla mucho del modo de ser de Yoconda Belli es su franqueza es su actitud rebelde su manera de decir yo soy así y esta es mi vida la pongo tal cual es entonces en este poema no lo voy a leer completo pero se ve esa actitud esa actitud valiente firme segura de esta mujer dice desde la mujer que soy a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido las mujeres primorosas de echado de virtudes hacendosas buenas esposas que me deseara mi madre no sé por qué toda mi vida me he pasado rebelando contra ellas odio sus amenazas en mi cuerpo la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran me rebelo contra sus buenos oficios los llantos nocturnos debajo de la almohada a escondidas del esposo el pudor de la desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior estas mujeres sin embargo me miran desde el interior de sus espejos levantan un dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quisiera ganarme la aceptación universal ser la niña buena la mujer decente la yoconda irreprochable sacarme diez en conducta con el partido el estado las amistades mi familia mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro etcétera voy a dejarlo ahí bueno lo interesante de este poema estoy seguro que ustedes ya lo habrán visto es que contrapone dos maneras de ser mujer una es la manera tradicional del orden establecido la mujer sufrida que siempre tiene que aguantarse todo que hierra en la almohada que es una mujer que tiene que cargar con esa opresión masculina con esa desigualdad en el trato que establece una sociedad patriarcal y que de una manera u otra todos los hombres tenemos entonces está eso por un lado y está la reafirmación propia de la mujer que ella es ella no es así y como se siente amenazada por esa visión ideológica de las mujeres que le dicen a ella que tiene que ser del otro modo entonces es interesante porque aquí hay un planteamiento de dos formas de ser mujer una la mujer que se rige por una ideología conservadora y otra una mujer que quiere ser ella misma y no estar expensa de ese orden que ella ve como algo falso muy bien bueno incluso ve esto como una oposición un poquito hipócrita que muchas mujeres asumen es como una visión hipócrita y ahí es que se da también la doble moral de las mujeres bien bueno vamos ahora a ver lo que yo considero que son los mejores poemas la obra de toda la obra poética la que más me ha impresionado a mí en lo personal sin detrimento de lo que hemos visto hasta ahora su obra poética tiene un lugar muy meritorio en la historia de la literatura pero a mí en lo personal este último libro que leí recuerdo que lo compré en México hace unos meses atrás y me lo leí y me lo eché en el aeropuerto me gustó mucho fuego soy apartado y espada puesta lejos este libro que se publicó en el 2005 este libro también recibió un premio el premio internacional de poesía de la ciudad de Melilla en España entonces quisiera ver algunos de los poemas porque aquí en este libro vemos a una Yoconda madura en edad y en experiencia y también madura en su manejo del verso el primer poema que quisiera ver es uno que se titula Electrodomésticos la vida toma el amor y lo tritura igual que una de esas máquinas que transforma vegetales en purés picadillos y jugos dos crean el manjar único del amor con sabor a sí mismos y hay un embeleso inicial un gusto de papilas excitadas y sin embargo en la era de los aparatos eléctricos la vida es la gran procesadora la cotidianidad y sus rutinas las manías el hombre siempre intentando la estúpida supremacía hasta que llega la hora del hambre y la necesidad de recurrir a las sobras reciclar lo que permanece otra vez la máquina procesadora el puré el picadillo hasta que solo queda el líquido espeso y aquel olor al banquete como una fotografía magnífica e irreal brillando en la memoria yo pienso que el haber escogido los electrodomésticos tienen una doble función en este poema por un lado ¿cuál es el espacio tradicional de la mujer? pues la cocina ¿no? donde están los electrodomésticos en este caso se menciona una trituradora de estas que sirven para hacer papilla a los alimentos para molerlos pero por otra parte también los electrodomésticos son artefactos automáticos electrónicos o eléctricos y la idea del automatismo está de manera subrepticia en este poema porque este es un poema con cierto grado de escepticismo de un sentido un poco de desengaño de a lo que llega a parar el sentimiento amoroso ¿no? fíjense que en el segundo en la segunda estrofa se habla de este único manjar del amor que los dos comparten sin embargo la trituradora es como la vida que con todas sus vueltas con todos sus elementos las manías las rutinas la actitud del hombre al quererse al querer tener supremacía sobre la mujer todo eso va destruyendo ese ese sentimiento original del amor entonces en ese sentido podemos decir que se va dando con el tiempo una destrucción de los sentimientos que llega a ser esa relación como algo irreal me gusta mucho esa palabra como una fotografía magnífica magnífica porque hay que seguir viviendo la vida y creando ese mundo tal cual es pero al mismo tiempo irreal porque la vida va destruyendo todo lo que originalmente era ese núcleo amoroso lo siento mucho muchos de ustedes son jóvenes no quiero quitarle las ilusiones nunca pierdan las ilusiones y nunca dejen de creer en el amor siempre se puede hacer muchas cosas y esto tampoco se puede tomar como algo tan generalizado ni tan terrible entonces no quiero destruirle las ilusiones pero bueno de todos modos es la interpretación que yo hago de este poema electrodomésticos luego hay otro poema que a mí me gusta mucho realmente las mujeres eróticas los poemas eróticos de las mujeres son una maravilla hay otra poetisa uruguaya del Mir Agustini que yo siempre recuerdo con mucho cariño y en el caso también de Yoconda Belli es una poetisa erótica muy refinada en este poema que vamos a ver que se titula Calma tenemos un poema erótico se trata de un poema que valora de manera superlativa el acto sexual ve el acto sexual como una fuente liberadora y ese acto sexual esa fuente liberadora le devuelve al hombre como el paraíso perdido ese paraíso perdido aunque sea simbólicamente necesariamente tiene que ser simbólicamente pero ese momento cósmico de la unión de una pareja del acto sexual lo ve como la mejor muestra simbólica del paraíso dice calma calma permití que tus manos encuentren permití que tus manos encuentren sus reptiles ancestros para que se deslicen como serpientes por la profunda espesura de mi pelo la cúpula de mi templo es el ámbito que encierra la sacrosanta arca de la alianza mis orejas los minaretes para los cánticos más húmedos de tu lengua invertí el orden de arriba abajo hacé tu camino de ladrón descendiendo desde la bóveda colgado de la más larga de mis pestañas en el tobogán del cuello deslízate como el sabio que busca inútilmente la cuadradura del círculo y lanzando fuera de vos mismo recorré el valle el valle tenso que yace entre mis dos pechos en el cenote de mi ombligo deposita un beso mercurial que se enrede por los laberintos hondos por los que se llega a la misma memoria del vientre de la madre de allí en adelante déjate guiar por la locura por la avaricia de tu paladar por tu vocación de explorador en busca del centro de la tierra sé el minero que a tientas descubre las vetas de sal que el mar olvidó en las cuevas femeninas donde la vida tiene su refugio aférrate la humedad la humedad rosa de los vientos más poderosa que los huracanes del caribe o los maremotos del pacífico calma tu sed y tus furias en mí en el fondo de musgo y algas que gimiendo te devuelve a la breve eterna seguridad del paraíso perdido fíjense como la palabra comienza con calma el estado de la calma del encuentro y al final adquiere un sentido distinto de calmar ese deseo de calmar ese estado al tener la relación sexual yo cuento este poema un poema excelente algo que yo admiro mucho de este poema es la versatilidad en las imágenes las metáforas excelente poema de una riqueza metafórica y de una fineza en el tratamiento de lo erótico muy bien luego hay otro poema que voy a mencionar que se titula En sí misma nuevamente es un poema que trata sobre la condición de la mujer dice con los ojos cerrados la mujer desciende hacia la cotidianidad hacia la cotidianidad los platos del desayuno el ruido de los hijos marchando a la escuela y el marido quisiera encontrar el espacio para quedarse sola después de los recibos y los oficios domésticos pero la vida es un continuo devenir y nada se detiene por ella o le cede el minuto de silencio la mujer entonces se revela y se atrinchera en un declarado egoísmo así logra sobrevivir echar al viento sus talentos cosechar los frutos prohibidos mientras sus hijos y los demás les reprochan su ensimismamiento muy bien yo pienso que aquí hay un poco el tema de la alienación del hecho de que una mujer en su trabajo de ama de casa de lo que tiene que hacer diariamente se tiene que encerrar en su mundo íntimo porque no tiene un espacio propio y el hecho de que se diga que hay un ensimismamiento es que hay como una especie de incomprensión hacia ese mundo interno que nadie comprende porque pareciera que la mujer es un ser funcional es la mujer que hace el desayuno que prepara a los niños etcétera etcétera entonces hay ese intento de señalar esa incomprensión de una mujer que trata por dentro de crear su propio mundo de ser egoísta pero de manera interior para poder sobrevivir ese estado repetitivo de vida en donde lo más importante son las faenas diarias bien bueno hay otro poema que no voy a mencionar que solamente voy a mencionar no lo voy a ver aquí que se titula mitos lo quiero mencionar porque a lo largo de toda la obra de Yoconda Belli hay varios temas que se repiten una y otra vez hay algunos temas que le interesan por ejemplo un tema que le interesa mucho que es un símbolo es el árbol la idea por ejemplo de la metamorfosis de una mujer en árbol por ejemplo que aparece en la la mujer habitada o el tema del árbol de las plantas aparece mucho el tema del abuelo un abuelo de la de la de la familia de su madre aparece tratado una y otra vez son personas que ella admiraba y uno de los temas que aparece muchísimo a lo largo de su obra es el tema de Adán y Eva el tema de Eva el tema del paraíso terrenal aparece muchísimo por ejemplo uno de sus libros se titula de la costilla de Eva no de la costilla de Adán invierte el sentido y habla de la costilla de Eva y como veremos mañana hay una novela el infinito en la palma de la mano que está dedicada al mito genésico a Adán y Eva Caín y Abel y todo lo que gira en torno al paraíso terrenal entonces es un tema es un motivo tema que aparece a lo largo de su obra y en ese poema que aparece en las copias que yo dejé aparece un poema que se titula mitos en donde aparece nuevamente el tema de Eva porque ella le concede a Eva el atributo de ser la que la que dio la posibilidad de abrir de abrir al mundo del conocimiento la idea de la idea no del pecado de que fue la que transgredió sino la de que tuvo una visión hacia el conocimiento y hacia la libertad en el papel de la humanidad entonces hay algo de eso en este poema mitos luego hay otro poema que tampoco voy a leer aquí que se titula hija a punto de matrimonio ese poema me gustó mucho porque hay una gran ternura de ella a su hija cuando se va a casar ella tiene poemas diversos poemas a sus hijas y es un poema sobre el amor maternal por lo tanto es un poema que hay que verlo como dentro de la visión de ella como mujer esto hay que señalarlo porque se pudiera pensar que por el hecho de que Yoconda Belli estuvo en el movimiento sandinista y fue muy combativa una mujer muy activa que pudo haber dejado pudo haber abandonado su casa bueno hubo situaciones en que se tuvo que alejar de sus hijas pero siempre fue una mujer que quiso a sus hijos y entonces aquí en este poema podemos ver claramente ese amor maternal a la hija al momento de la hija al momento en que se va a casar yo creo que es una que se llama Melisa porque en la autobiografía menciona un dato de que cuando nació como que la miró y aquí como que hay una leve alusión a esa mirada que se dio entre ellas entonces no sé si sea Mariam o Melisa pero posiblemente sea la segunda Melisa muy bien bien uno de los poemas que más me gusta a mí es el poema La vida me demanda otro rostro me gusta este poema porque me parece de una gran complejidad es un poema una reflexión que tiene un gran sentido una gran profundidad es voy a leerlo y luego voy a explicar qué es lo que yo he interpretado del poema La vida me demanda otro rostro otra postura el vaivén de los años los escollos las rocas me han dejado la piel expuesta a la sal dentro de mí se reacomodan las palabras y las emociones para un mundo que se ha hecho viejo y desdentado cuesta abandonar el oasis al que uno soñaba llegar mirar el entramado de las pasiones humanas y aprender que nadie está a salvo de la iniquidad es en el desvelo y las pesadillas donde yace el misterio que no resuelven las revoluciones ni las utopías el lado oscuro del alma es tan cierto como su luminosidad y sus laberintos son grutas donde las almejas y los cangrejos esconden sus pinzas rosadas presta para el mordisco de la sobrevivencia tantos años he querido interpretar el mundo como un proyecto inacabado de paraíso terrenal mis lecturas de libros amables la nobleza de mis ancestros mi infancia plácida no me prepararon para lo inocuo lo informe el desafío de los entuertos como la luna he sido horadada por una lluvia constante de meteoritos me pesan las vendas en los ojos y las sonrisas sostenidas a punta de fe me pesa la confianza como una ceguera fácil y sin profundidad para esto me servirá la madurez para adentrarme más allá del verdor y ver y amar sin miedo la totalidad la podredumbre igual que la gloria la vida me demanda otro rostro quitarme la máscara de infancia gritar me parece un poema genial este poema me parece buenísimo uno de los poemas que más me ha impresionado y aquí vemos a la mujer madura que se enfrenta a un mundo yo diría que el horizonte en el que ella ve es el del siglo XXI este libro publicado en el 2005 tiene muchas alusiones a situaciones del siglo XXI y aquí hay una reflexión sobre los cambios que se ha operado en el mundo actual y cuál debe ser la postura a asumir ella con cierto desdén y con cierto escepticismo hacia la conducta humana ve el lado oscuro del alma humana cuando dice esto de que el lado oscuro del alma es tan cierto como su luminosidad quiere decir que ambas cosas están ahí presentes entonces ella dice que debe cambiar su actitud el planteamiento es cambiar no ser tal vez cuando dice cuando dice que hay que quitarse la máscara de infancia es adoptar una visión distinta frente a esta gran contradicción y esta gran complejidad que se da en la realidad actual también aquí hay una mención de la utopía dice en una parte que que cuesta abandonar el oasis al que uno soñaba llegar yo en mis adentros pienso que Yoconda Belis ha sido una una mujer que tiene un gran sentido de la utopía del cambio social de lo que de reinventar el mundo siempre ha crecido en eso y la idea del oasis es una metáfora de ese mundo interior de cambio al que ella estaba aferrada y que en este momento históricamente las coordenadas del mundo invitan a asumir una postura distinta a cambiar de rostro entonces esa sería por ahí la interpretación que yo le confiero a este poema que considero uno de los mejores poemas y de los más profundos que he leído de ella bueno el último poema que voy a ver para luego abrir esto a una sesión de preguntas es un poema también sobre el siglo XXI que se titula Las plagas del siglo XXI Irak la bomba estalla en el camino los cuerpos vuelan el muchacho suicida grita al momento de la explosión Allah es grande el soldado norteamericano el muchacho rubio y rosado cambia el juego electrónico por la metralla en el barrio de Faluja entra el combate entra el combate oyendo heavy metal robot vestido de camuflaje torso protegido y miembros yaciendo destrozados en las carreteras de Bagdad que hay una alusión a Irak ¿cuántos muertos van ya? ¿cuánta hambre hay en Nigeria o en Tanzania? ¿cuántos niños murieron de SIDA hoy? en Nueva York las pasarelas muestran las modas de otoño mujeres ordenan por computadoras abrigos y jeans que cuesta al presupuesto de cinco escuelas en cualquier país del tercer mundo la opulencia de las metrópolis persiste las enormes tiendas abren sus puertas a la ancha marea de consumidores no hay sitios libres en los parqueos de los centros comerciales 60 años después de Hiroshima las bombas hoy se esconden en las mochilas de los estudiantes que no tienen mejor razón para vivir que morir públicamente sus identidades develadas en las noticias de la tarde rostros morenos y rubicundos sin ninguna atadura que los detenga el cielo es mucho más prometedor las vírgenes esperan con sus cantos y sus cuerpos desnudos en la tierra en cambio el bochorno de ser arrimado de emigrar y confiarle la lengua materna al recuerdo las madres negras lloran en la portada de los voluminosos diarios con sus anuncios a todo color la globalización entra por las fronteras como un ejército invasor conquistando sin balas a punta de avaricia y de ofertar el look de los bien comidos los que no tienen roban y el más ladrón es premiado por los votos de sus conciudadanos tiembla el pulso del escritor cuando quiere denunciar ¿quién oirá sus palabras? ¿quién ignora lo que habrá de decir? estamos todos en el secreto todo se sabe hoy en día con los blogs y los despachos y el diario pregonar de los arqueados pero ya nada da asco el asco es un valor obsoleto en cualquier farmacia en cualquier lugar de alquiler de videos se venden las medicinas para olvidar las muertes violentas de otros semejantes menos vistosos los anónimos entregan sus vidas sin marchas fúnebres ni elegías de nadie o himnos se prohíben las fotos de los ataúdes de los cuerpos mutilados las guerras de hoy son asépticas en su horror sus señales tenues como humo que se lleva el viento los cadáveres han perdido su olor a carroña ahogados por el perfume de lociones escandalosamente caras que prometen la belleza eterna el fin de la vejez los pomos de cosméticos la industria que no cesa de ofrecer la juventud pero solo los viejos quieren ser jóvenes ya los jóvenes no saben qué querer ya no hay quien ande como Sócrates haciendo preguntas impertinentes en el mercado quizás ya no valga la pena preguntarse quizás ya no haya respuestas este es un poema devastador de los tiempos actuales del siglo 21 aquí aparecen muchos de los temas la irracionalidad de la guerra y la violencia el tema del SIDA de los niños que mueren por el contagio del SIDA la pobreza en África la corrupción de los políticos y a todo esto lo contrasta con el mundo de la opulencia con el mundo de las mujeres que pasan por las pasarelas el consumismo la gente que manda a comprar un gym por correo electrónico todo este tipo de cosas banales que pareciera que la gente no vive en una irracionalidad y se ha insensibilizado totalmente con los problemas humanos también hay una gran preocupación por los jóvenes por las expectativas de los jóvenes que yo creo que está muy muy al tanto de lo que de lo que está pasando por ejemplo esto que pasó recientemente en Colorado todos estos jóvenes que se lanzan a matarse los kamikazes que se ponen bombas o dinamita para estallar toda esta visión irracional y desgarrada de estos tiempos modernos que hemos visto a lo largo de esta década aparecen en este en este poema que por cierto es un poema que hay que verlo dentro de de la tradición oral de la poesía oral me hace recordar por ejemplo un poema que tiene Nicanor Parra los vicios del mundo del siglo XX y está escrito de una manera muy coloquial este poema muy hablado bien también otra cosa que hay que mencionar es como señala la globalización la ve como no la ve como mucha gente piensa que la globalización es una forma de encuentro de culturas ingenuamente sino como la avaricia como el lugar en donde el dinero es lo más importante la codicia la avaricia todo eso muy bien bueno voy entonces a dar unas conclusiones para ya terminar esta intervención mía sobre las conclusiones a las que yo llego de la poesía en primer lugar la originalidad de la poesía de Yoconda Belli se da como la expresión de una autorrealización personal que eleva a su ser femenino sus preocupaciones y sus sentimientos de amor a una visión celebratoria o crítica que reivindica a la mujer eso en primer lugar ¿no? en segundo lugar al involucrarse en el movimiento sandinista la conciencia moral de Belli se politiza y su compromiso patrio y revolucionario se convierte en un tema importante entonces podemos ver que hay una línea poética que está vinculada a esa vida del mundo revolucionario el sandinismo y a esa coyuntura histórica el tercer aspecto que quiero mencionar es que al mismo tiempo por su sinceridad la poesía de Belli nos deja un testimonio de las situaciones adversas inciertas o esperanzadas de todo el proceso histórico que vivió Nicaragua y predomina dicho sea de paso la tónica esperanzada no es una poetisa que se dé a las efusiones de tristeza al dolor al patetismo y eso es muy loable realmente porque para la vida que vivió realmente tener esa valentía y tener ese interés y esa tenacidad es algo realmente admirable la última conclusión a la que llego es que en su última poesía ya en el siglo XXI se observa un trabajo mucho más complejo en cuanto a la soltura en el manejo de los versos en más y mejores imágenes retóricas y a una apertura mayor en el manejo de los temas es decir que en esta última etapa también una apertura hay temas diferentes a veces veo una chica que entra a una tienda y está pensando interpretándola en un poema entonces se abre más la temática a situaciones más cotidianas también en esta última etapa se desliza dentro de un poco de la madurez cierto escepticismo por los problemas humanos bien con esto entonces concluyo y nos quedan creo que unos 10 minutos y quisiera ver si hay alguna pregunta o alguna inquietud o algo que quieran comentar cómo definiría el feminismo de Yoconda Belli bien yo lo definiría como un feminismo que se fue haciendo en su vida yo creo que ella menciona en la autobiografía que ella desde muy joven tenía un rechazo de la cocina que no le gustaba cocinar porque tenía un rechazo general por las actividades de la casa entonces surge al principio como algo que nace en ella como una rebeldía que yo creo que es muy propio de ella como persona pero luego ella se va haciendo va leyendo obras y podemos ver en distintos lugares por ejemplo que menciona Virginia Woolf que menciona algunas incluso algunos términos relacionados a conductas propias del machismo que se ve que es una conocedora del pensamiento feminista sin embargo en su obra ella prefiere fundir el feminismo a su lucha por la liberación de pronto en muchos de sus libros aparece más el tema de la liberación de Nicaragua que el del feminismo entonces va a la par el feminismo de ella es una liberación de su país un compromiso inquebrantable con Nicaragua y al mismo tiempo una lucha que es feminista en otras palabras no podríamos llamarla ella una feminista teórica en el sentido de que utiliza teorías de otras personas y empieza a plantearlas en sus obras sino más bien las asume para su propósito estético para su proyecto estético pero aparece continuamente ¿no? Sí Debe estar prendido Mencionaste a otra poeta latinoamericana si me pudiera repetir el nombre porque no lo tomé Delvira Agustín Elvira Agustín Y una pregunta en concreto comparando la poesía de Bely de Joconda Bely con la poeta polaca que no sé cómo se escribe su nombre Simborska Yo sé Bueno, sí lo sé pronunciar pero no sé cómo se escribe el nombre ¿Ves alguna similitud? ¿Ves alguna...? Porque me parece que son dos figuras de la época o sea, muy claras y muy contundentes ¿no? Entonces me gustaría oír tu opinión al respecto Bueno, cuando uno lee la poesía y eso le pasa a todos los escritores uno va encontrando de pronto en un detallito en un verso en una frase va encontrando a sus padres a sus maestros En un momento que yo estaba leyendo esta poesía me acuerdo haber pensado en Neruda En un momento recuerdo haber pensado también que me dio alguna insinuación de César Vallejo pero no mucho También Galeano Eduardo Galeano En este poema en este poema del siglo XXI me acordé de Galeano Ernesto Cardenal también pero curiosamente yo creo que hay una coincidencia en eso cuando leí este último libro pensé también en Bisuava Zimborska que es una poetisa estupenda excelente ya quisiera todo el mundo que fuera la influencia de uno de tan excelente poetisa que es Bisuava y me hizo pensar un poco en ella nada más que yo no sabría decir en qué en qué lugar podría yo sustentarme para decir que esa influencia es real pero sí sospecho que hay algo de Zimborska en este último libro a lo mejor no es influencia sino simplemente para mí son como dos voces analíticas de la realidad que coincidió para sus vidas y que narran o plantean cosas dentro de una poesía no académica sino muy cotidiana la visión de las mujeres en ese sentido coincidencias coincidencias y también se puede ver como coincidencias de cualquier manera no demerita eso la literatura está hecha de obras literarias los escritores estamos hechos de otros escritores lo importante es darle un ángulo muy personal que uno tenga la personalidad de hacer que la poesía propia sea distinta que no sea una copia mala de los demás poetas otras preguntas bueno pues yo les agradezco me ha dado mucho gusto verlos aquí ver algunos alumnos míos también le agradezco a los profesores y estudiantes que están en otros campus siguiendo esta conferencia y verdaderamente lo único que les pido es que que sigan siendo lectores de Yoconda Belli es una escritora que vale la pena conocerla estudiarla y que y que espero que ustedes cuando venga aquí en octubre que puedan conocerla porque también tiene una personalidad espléndida entonces muchas gracias 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 Gracias.